En medio de la adversidad y la enfermedad, un grupo de mujeres está cambiando la realidad de miles de niños y sus familias. El Instituto Nacional de Pediatría atiende a más de 300 mil niños al año, pequeños que a su corta edad hacen frente a las enfermedades. Soy recaída y de niña llevé tres años de tratamiento y ahorita después de 10 años volví a recaer. Al principio es duro, pero creo que aquí también se va formando una familia. Casi la totalidad de los niños que ingresan al Instituto Nacional de Pediatría provienen de familias de escasos recursos, por lo que el patronato liderado por Celia Daniel busca de manera constante apoyar económicamente a estos niños y sus familias. La compra de tecnología de vanguardia en el área médica es sin duda una de sus prioridades. ¿Qué les puedo decir del patronato? Que pues es una organización formada por un grupo de personas altruistas, que la verdad apoyan a instituciones como la nuestra, en donde por lo menos el 80% de la población son de bajos recursos. Su más reciente logro fue invitar al diseñador venezolano residente de Nueva York, Ángel Sánchez, para organizar una elegante pasarela de moda. La finalidad, donar todos los fondos recaudados a esta noble causa. Primero, este altruista diseñador dio un recorrido por el Instituto Nacional de Pediatría. Es impresionante porque, bueno, es triste, ¿no?, ver niños en tan temprana edad enfermos, ¿no? Pero también es lindo ver tanta ayuda, tanta alegría y esperanza, cuando siente el peso negativo de la enfermedad. Y contento de que el desfile de mañana pudiera ayudarlo a ustedes a que mejoren cada día más. Tenemos una lista infinita de necesidades. Poco a poco, con un granito de arena, estamos cambiando. Fue así como la moda ayudó a mejorar la calidad de vida de miles de niños mexicanos. Me encanta poder poner un granito de arena a través de mis shows y mis desfiles y poder ayudar a una causa tan bonita como la del Instituto Nacional de Pediatría. Un aplauso grande para Ángel. Les platico que el 100% de lo que se donó en este evento va a ser donado al patronato. Nadie de las empresas cobró nada. Nadie de los que trabajamos en esto, cobramos un centavo. Íntegro, este 100% se va al patronato del Instituto Nacional de Pediatría. La terapia más grande que podemos tener en la vida es ayudar. Este equipo de voluntarias del patronato del Instituto Nacional de Pediatría, Libélulas del Alma, liderado por la señora Celia Daniel, es un claro ejemplo de solidaridad, entrega y trabajo en equipo. Acciones como esta, sin duda, cambian la realidad de la sociedad mexicana. Acciones como esta, sin duda, cambian la realidad de la sociedad mexicana. Acciones como esta, sin duda, cambian la realidad de la sociedad mexicana. Y ahora, no, 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 no.